Preciosos, pues si mire, sazonando mi mole, es el chile molido y pues acá ya desplemando también el pollito que ya está hiriendo, mire, ay que lindo mole a la leña, se imagina lo rico que va a quedar, ay mis preciosos, pues aquí, como decía mi madre, el que sabe ya desplemar el pollo es que ya se puede cazar. Hasta que se seque mis hermosos, ay y acá bueno pues ya empezó a hervir y mire las piernas de mi esposo que le encantan, y a mi que crea, a mi mi patita, esta otra pierna, la pospierna, pero a mi mis patitas. Desplemar los ajos, la sal y la cebolla, esto quedará exquisito. Y mis preciosos, seguimos, mire, hay que revolverle la salecita que se le puso al caldo, ay este caldo está quedando, haga de cuenta que es un caldo de gallina, mirelo, mirelo, mmm riquísimo, mmm exquisito. Y bueno, ya acá la pasta sazonándose, a mi me encanta hacer el mole, me fascina. La lumbre está como la quiero porque no quiero que me queme la pasta, si, casi pocas, pocas este, brazas y poquitos leños, porque también el pollito, mire, sigue en su hervor. Son las 8 de la mañana, ya esto ya está, mire, mire amado, ya se está espesando la bola, ya se está haciendo dura, y pues el pollito también, está exquisito el pollo. Mira, a mi me gusta, mire está mi patita, a mi me gusta hacerlo temprano, sabe por qué, porque a la hora de la comida lo calienta, mmm exquisito, queda como el recalentado, y es cuando queda más sabroso, mis preciosos. Bueno, seguimos dándole aquí vuelta, hasta que quede la pasta, mis amados, ese es el secreto de un rico mole, y como les dije, yo lo hago muy temprano, para que lo comamos recalentado, porque suelta más su sabor y el olor, ay para que le cuento. Y la leña, pues aquí haciendo su función, así que todo mundo trabajando en la cocina, de la tía Mari, a la cual, me envío mucho, pero muchos saludos, porque que cree que, pues usted ha hecho crecer este, este canal, de 30, 40, 50, ya pasa de los miles, y pues se lo agradezco, mis amados, con todo mi cariño y mi corazón. Así que, no monetizaré, muchos me dicen que ya es tiempo, pero, es que así está libre, y hago lo que quiero, porque no nomás, me encanta la cocina, me encantan las artesanías, el arte, todo, mis amados, y yo eso se lo transporto a usted con mucho cariño. Soy una mujer mayor, y sé que mis días están contados, y quiero dejarle constancia de que estoy aquí en la tierra con usted, así que no se vaya. Ya encarregados, aquí voy a hacer también la sopa de arroz, así que mire, ya el pollo está en su punto, sigue hirviendo el pollito, pero voy a bajarla, porque ya se lo voy a echar, mire la pasta, que riquísima va a quedar esta pasta. Pasta de mole de la tía Mari, ya en unos videos anteriores, ya le puse todo lo que le pongo yo al mole, no es un mole muy sofisticado. Yo le pongo de los tres chiles, de color, de guajillo y de chipotle, pero chipotle le pongo muy poquito, porque no comemos picante. Y de recaudo, tomate, cebolla, ajo, pimienta, canela, este, si acaso un clavo, si no, no. Y ya de ahí su chocolate, si no hay chocolate, le pone azúcar morena, una cucharadita, su sal al gusto, y también si hay plátano, le ponemos plátano, tortilla frita, lo que tenga el mole. Ay, señor amado, pero el secreto está en la sazón, mire, hay que sazonarlo bien, bien, si, y ya después, ya se le agrega el caldito y las piezas, y nos queda en mole. Ay, mis amados, que le cuento, a ver, ay, ay, exquisito, y vamos a probarlo, mmm, exquisito, no tiene más que agregarle sus, este, sus pies, su caldito primero y las piezas, pero también le quiero decir, si se me pasó, que le pone unos chocolate y canela, este es el secreto de los olores, así que, ese es un, ese es un mole casero, un mole sencillo, pero muy rico, que después le queda para unas ricas enmoladas, mis amados. Pues aquí, mis hermosos, mire, vaciando ya las presas, ahí va mi patita exquisita, ahí se me fue un cuerito de cebolla, se lo echamos acá. Así que, mis hermosos, pues hay que vaciar las presas, dos piernas, dos, dos piernas, una cadera, un ala, y tres patitas, ese nomás, pa, 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 y pa, pa, mamá. Ocho piezas, para cuantas, sentadas, tres, cuatro, bueno, como somos de poquito comer, pero si usted viene, yo le invito, y va a saborear este exquisito mole. Bueno, y aquí, mire, ya saqué la leña grande, porque voy a poner aquí, la cazuelita del arroz. Sigue sazonando, mire, con las puras grasitas, y aquí ya estoy disolviendo la grasita, para mi rico arroz. Y quiero decirle, que el arroz, yo lo hago, lo frito, y le escurro la grasa toda, porque el caldo ya lleva grasa, así que, mis amados, esto va a quedar. Y aquí, pues, ya lo retiramos, hasta que la grasa se empiece a somar. Ese es el punto del mole, así que, mis amados, disfrútenlo conmigo. Les amo, en el amor de Cristo, y deseo que sean tan bendecidos, o más, que yo. Nuestro molito ya está empezando a sazonar con la carne, y con las puras brasas, mire, para que no se queme, porque recuerde que este chile, los chiles de color, los chiles de coso, y se queman, se amargan. Y pues ya, miren, mi cazuelita del arroz. Uy, mis preciosos, pues ya, aquí haciendo un arroz, que en esta ocasión lo voy a hacer blanco, con el puro caldo de... Ay, se me se agüita la boca, del pollo. Así que, pues, el mole ya quedó, ya miren cómo soltó toda su grasita, ya lo voy a bajar. Y el arroz, pues, ya aquí ya se está también friendo, para echarle su recaudo, que lo tengo aquí, y su caldo. Así que, no nos despedimos, usted no será, y nos seguirá viendo. Hasta la próxima. La leña queda, miren, mmm, exquisito, ya esto está para bajarlo, mis amados. Miren, wow, y aquí ya la sal, la sopa, perdón, también riquísima. Un mole de rancho a la leña, mis amados, como solo la tía Mari lo hace. Ahí le dejo los videos completos, para que usted lo disfrute. Hasta la próxima. Llegó el momento, mis amados, ya miren, destapé mi mole, ya lo subí, miren. Ay, tiene un olor, mis preciosos, miren, ahí se quedó, en las brasas, miren. Qué ricura, ya quiero saboreármelo. Aquí está la pierna de mi esposo, miren, y luego acá, la sopa, que toda se floreó, miren. Ay, esto está, wow, ay, 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 qué suavecita. Ay, 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 miren, está amarillito, porque fue con el caldito, así es que, riquísimo. Ay, ya se me hace agüita la boca, mmm, ya pronto, mis amados. Mis amados, pues ya está servida la piernita de mi esposo, miren. Rica la pierna. Y luego ya las tortillas esponjándose, miren nomás. Ay, qué ricura, mis amados. Qué ricura, pues, vamos a disfrutar de este hermoso y riquísimo mole ranchero, hecho por la tía Mari. Ricas tortillitas.